Con el objetivo de conocer de cerca la problemática sobre la seguridad ciudadana y plantear alternativas de solución en el marco del plan de los 100 días, el ministro del interior Carlos Basombrío Iglesias visitó la ciudad de Arequipa, reuniéndose con la gobernadora regional Yamila Osorio, conociendo siete comisarios de toda la región y con los alcaldes del lugar. Con los cuales hemos tenido un diálogo muy franco, muy abierto, muy horizontal, escuchando sus propuestas, debatiendo los temas, a veces coincidiendo, a veces discrepando. Hemos venido a escuchar, a conocer las particularidades de los problemas acá y las dificultades que hay. Finalizada la jornada con alcaldes y comisarios, participó en la ceremonia de inauguración de la remodelada comisaría modelo de Cerro Colorado, ejecutada por la comuna distrital del mismo nombre. Lo que quiero resaltar acá es el trabajo conjunto. La seguridad es tarea principalmente del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, y lo sabemos, pero a la vez es también responsabilidad de los municipios que deben colaborar en la tarea preventiva de los gobiernos regionales, y debemos trabajar juntos para hacerlo. El ministro anunció además la inclusión en el programa de recompensa de 18 requisitoriados por la justicia de Arequipa, de los cuales el último miércoles fue capturado José Luis Villena Fernández, quien era buscado por el delito de robo agravado y se ofrecía una recompensa de 15.000 soles. Con estos casos ya estamos casi en 600 personas que hemos puesto recompensa y creemos que es una herramienta bien importante en lucha contra los peores criminales, aquellos que ya el juez ha pedido su captura para poder condenarlos. El titular del Interior estuvo acompañado del Director de la Policía Nacional, General de Policía, Vicente Romero, del Director General de Seguridad Ciudadana, General Jorge Carrión, y del Jefe del Gabinete de Asesores, Leonardo Caparrós.